¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del epicentro de la noticia. Dieciocho de agosto del dos mil veinte, el presunto asesino de Luis Miranda Cardoso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fue hallado muerto en su celda del penal de Santiago ubicado en Almoloya de Juárez. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que alrededor de las ocho treinta de la noche en el área conocido como imaginaria, se realizó el último pase de lista, dando presente al interno Arturo. Sin embargo, al realizar un recorrido posterior por el pasillo a las veintidós treinta horas, y dado que no se escuchó respuesta por parte de Arturo N, se abrió la puerta de su celda y se le encontró colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana. Esto sucede apenas unas horas después de que el juez de control de Almoloya de Juárez decretara que el plazo para determinar si iba a ser o no vinculado a proceso se ampliaría hasta el veintidós de agosto. Durante la primera audiencia, el hoyo que hizo, determinó que la mañana del lunes 10 de agosto, Arturo N llegó a la casa de Luis Miranda Cardoso, atajó a la empleada doméstica cuando salió a comprar el periódico, la sometió, asesinó al expresidente del Tribunal Superior de Justicia con ayuda de dos sujetos más y huyó. Asimismo, se recordó que el sujeto que trabajó durante varios años con el padre del diputado federal, Luis Miranda Nava, compadre del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que sabía sus movimientos y rutina, lo que le facilitó el crimen. Hoy, hoy apareció muerto en una senda del Estado de México. En el IPC, la noticia, Luis Pablo Carrillo Manjarres.